El segundo vocero del Tribunal de Honor de la FEJUVE del Alto denuncia que la alcaldesa Eva Copa y Ruri Valladaresa han llevado una cumbre donde solo han participado 5 presidentes de la zona afines a la alcaldesa mencionó que hoy están prometiendo un montón de obras ha dicho que Eva Copa no tiene ni para comprar un foco mencionó también que Eva Copa está peor que Soledad Chapetón todos los que estuvieron en su momento con Soledad Chapetón hoy están al lado de Eva Copa ya nosotros decíamos hace tiempo la misma gente que tiene trabajando Eva Copa a su lado no está dando la talla son personas que la verdad el cargo les ha quedado grande pero mucha responsabilidad tiene Eva Copa y le hemos dicho Eva Copa cambia tu personal se van pasando los días y al final será el pueblo quien pague la desgracia de tener una autoridad que no esté a la altura de la circunstancia vamos a escuchar pasajes de la intervención del segundo vocero del Tribunal de Honor de la FEJUVE del Alto nuevamente retornamos desde este sector de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto avenida 6 de marzo en este instante nos encontramos acá en el Tribunal de Honor estamos con el segundo vocero quien se pronuncia después de la cumbre que han llegado a tener este fin de semana pasado viernes hablamos del veintitrés de noviembre la cual se ha llevado la cumbre del distrito veintiséis de diciembre ahí está la corrección veintiséis de diciembre se llevó la cumbre del distrito doce obviamente ellos manifiestan que han tenido dificultades de esta cumbre nos va a estar dando mayor información y están denunciando a la alcaldía de no presupuestar las POAS y demás adelante por favor su nombre completo cuál es la denuncia que tiene para la población aldeño bueno muy buenos días muchas gracias por entrevistarnos mi nombre es Samuel Ureña Ugalde segundo vocal del Tribunal de Honor adelante por favor de la cumbre bueno primeramente repudíamos todo lo que ha pasado en nuestra cumbre distrital del número doce lamentamos el señor Vallarder ha llevado una cumbre entre cinco o seis presidentes que son de de la Eva Copa donde se hacen comprar con platos de comida donde el hermano ha ofrecido ha ofrecido que en realidad no van a poder cumplir han ofrecido millonadas de de dólares para un presupuesto que va a ser adoquinados han ofrecido calles asfaltadas todas las medidas que hay de la de la de las venidas del distrito doce no sé cuántos les he contado unos seis o siete avenidas que son anchas y de dónde va a salir ese dinero yo creo que lo están tomando como burla a esos hermanos presidentes yo creo que la señora Eva Copa tiene que decir este señor mandado por ella no tiene que ofrecer de esa manera hacerlos alegrar a los pobres presidentes hacerlos o decir que van a meter seis calles siete calles eso es mentira de ese señor ¿habría ofrecido este 26 de noviembre que pasó a los vecinos del distrito no sé eso es lo que nos expresa usted sí verdaderamente todo eso lo que ha ofrecido el señor Valle Alegales estamos muy indignados porque este señor yo creo no tiene la Eva Copa ni para un poco de diremos de alumbrados y todavía ofrecen esa cantidad de dineros y de dónde va a salir ¿cuánto de presupuesto estaría contando donde se está haciendo impulsión? bueno cada cada urbanización tienen un monto diremos de por ejemplo de mi urbanización es 139 mil bolivianos entonces de los 139 mil bolivianos los han descontado hemos llegado a 40 mil bolivianos y los demás dineros están yendo a su bolsillo del Valle Alegales o de su control social entonces aquí nosotros lo que queremos es la señora Copa está haciendo otra construcción peor la alcaldesa que era Chapetón Soledad Chapetón ¿qué es lo que expresan del monto que les estaría faltando alrededor de 100 y algo en presupuesto? ustedes manifiestan que sólo pueden contar con 40 millones ¿no es cierto? ¿dónde va a parar el resto del dinero? ¿qué es lo que les plantean los de control social? bueno lo que lo que hacen es todo a ver como lo voy a explicar ahorita el hermano diremos que tiene una urbanización del distrito 12 200 mil bolivianos de esos 200 mil bolivianos lo descuentan llegan más o menos a 60 mil bolivianos los 160 mil ¿dónde están esos dineros? ahí están negociando sus controles sociales más la Eva Copa más el señor Valladares entonces ¿dónde se está en ese bolsillo? nosotros queremos ¿dónde se están esos billetes? queremos saber dónde están llevando de cada distrito estamos hablando de los 14 distritos no de uno solo hay un presupuesto para cada distrito sonales se llaman Pobas Sonales exacto ese se llama Pobas Sonales donde nos dan cada año 139 mil 139 mil es de mi zona pero hemos llegado a que ya nos están robando casi 100 mil bolivianos ¿qué es lo que le dicen los dirigentes que obviamente deberían hacer el control social a los 20? bueno lo que nosotros queremos que se alejen de la que den un paso atrás porque la alcaldesa sabe que son todos esos son corruptos sabes que estaban con la con la sociedad chapetón se ha ido chapetón y han brincado a los ojos bueno sería este el señor Kanki Amador Kanki donde este señor está manejando diremos pegando a a dirigentes maltratando a nuestros hermanos ejecutivos donde son de organización al hermano Eder Mamani donde lo han pateado lo han lo han roto casi el hombro derecho y yo creo que eso está muy mal por la alcaldesa Eva Copa por supuesto parece que es funcionario todavía el señor es un señor diremos muy agresivo yo creo que ese señor Kanki no vale la pena ni siquiera debe ser presidente de su zona ha dividido a su zona Amador Kanki Amador Kanki Amador Kanki del distrito 12 ahora él es presidente de su zona que que es es como se llama es un presidente chuto diremos donde ha autonumbrado entonces él maneja unos 30 personas donde ha agredido inclusive ha ido a tomar su casa los han metido con dinamitas han querido volar su casa del hermano Eder Eder Mamani ¿Qué es lo que ustedes piden al respecto de esta cumbre que habría dado el señor Rudy Valladares ha prometido falsas promesas hizo a los del distrito 12 ¿Cuál es la verdadera situación de esta? bueno lo que nosotros hemos entendido cuando se ha comenzado el cumbre digital del 12 donde este señor entra propudente y nos dice que aquí ¿qué hacen ustedes? nosotros nosotros como ejecutivos tenemos derecho a entrar y yo soy también presidente de una zona bueno ha ofrecido lamentablemente todo ha ofrecido hacer hospitales ha hecho ha hecho diremos es asfaltos ha ofrecido poas de 500 mil de 600 mil ¿a quiénes? a los que están poniéndose una polera roja entonces nosotros lo que queremos que se lleva para todos la misma cantidad de dinero para los 14 distritos no es un solo distrito ¿por eso están molestos ustedes? ¿no han montado con los demás distritos acerca de esta cumbre que se había arriba? sí verdaderamente como como nosotros somos autoridades de aquí de la fejube 6 de marzo no nos toman en cuenta solamente se toman en cuenta entre guitos entre ojos entonces nosotros lo que queremos es que se tome en cuenta a todos los presidentes de todas las urbanizaciones de los 14 distritos muy bien también por el tema de Pupino ayer se ha dado lo que es la marcha por la patria ustedes han participado ¿cómo han visto esta marcha por la patria? bueno nosotros hemos participado siempre nosotros la fejube nos gusta participar porque el gobierno siempre es aliado a nosotros es diremos por el proceso de cambio ha sido una marcha pacífica ha sido ha sido ha visto también miles y de miles de personas han llegado de todos los lugares donde hay el hermano presidente ha dicho claramente que tiene que haber unidad hay otros que se han pronunciado al respecto de que el movimiento socialismo ha estado provocando acento para generar tensión ¿cómo lo ven? bueno lamentablemente así tiene que hablar la derecha nosotros lo que hacemos es desmentir esto nosotros no vamos a provocar a nadie no vamos a no vamos a llegar al vandalismo eso es un decir de la derecha también la acupación pañaria de los alcaldes se pronuncian al respecto de que esta marcha sería en medio a bueno a cubrir las leyes que en su momento habrían habrían ejecutado en los años pasados bueno nos lamentamos de la señora alcaldesa Eva Copa lo lo que dice esas leyes que pueden afectar primeramente parece que han socializado esos esos leyes estamos hablando del 1386 donde claramente con ese fines de de esa ley han hecho un calvildo donde de ese calvildo han querido tomar nuestra fejube nos han metido dinamitas entonces hermanos nosotros tampoco no nos vean porque estábamos aquí desesguardando los 14 distritos muchísimas gracias ahí está importante el detalle también del vocero segundo vocero del tribunal de honor de la pjv de la avenida 6 de marzo retornamos service